Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando, hoy vamos a jugar Castle on the Coast, un juego de plataformas desarrollados por Big Hair Productions en donde nos van a recordar muchos momentos buenos de nuestra infancia, al menos de la mía, ya que la jugabilidad que tiene recuerda muchos juegos como Crash Bandicoot, Super Mario 64, Spyro, entre otros tantos. Antes de llegar a esta escena del título, tiene una introducción en donde nos explican un poco de la historia del juego, pero prefiero omitir toda esa parte de la historia porque es un juego que tienen que probar ustedes mismos, y además es un poco larga y aburrida. Vamos con las opciones como siempre, ya vemos que el menú es un poco retro, podemos subir y bajar el volumen, reajustar la configuración tanto del joystick como del teclado, no sé para qué es esto de Arcade Mod sinceramente, y ajustar otras cosas como Captions, HUD, paredes invisibles y hacernos invencibles si somos medios noobs en las plataformas. Ahora vamos con el juego. Esto es lo único que voy a dejar de la historia como para que entiendan por qué estamos en una isla, venimos en un barco y somos una jirafa medio atolondrada, que no sé bien si sabe o no para qué vino a esta isla, pero se va a dedicar a ayudar a las personas que habitan en esta. El mapa, o mundo, no sé cómo decirlo en la verdad, es muy grande y tiene muchos misterios por encontrar. Verán que la jubilidad es muy fluida, podemos saltar, nadar y hacer un montón de cosas. Tiene algunas cosas que otros plataformeros no tienen, como esto de poder ir haciendo equilibrio por la soga, en realidad te limita el movimiento, o al menos eso es lo que creo, porque jamás me caí. Hay muchas plataformas para saltar y verán que soy un obsesivo recolectando cosas, pero es que el juego te premia por recolectar ítems, y algunas cosas como esos brillos grandes son necesarios para la historia. Lo mejor que me pudo pasar fue conseguir el jetpack desde temprano, nos permite impulsarnos más hacia arriba y llegar a zonas donde antes no llegábamos. Ven, acá puedo canjear los brillos para abrir una nueva zona. Y poder atravesar portales para viajar a otros mundos. Al principio fue un poco confuso y delirante, pero después de dos horas te terminas acostumbrando a estos mundos. Y sí, los jugué por un buen rato. Sí, supongo que todos habrán notado que mi personaje ya no es una jirafa sino un humano, y es que podés cambiar de skins, todo por un módico precio de unas 100 a 1000 flores, las cuales fui recolectando mientras jugaba como un obsesivo y, bueno, como dije, el juego te premia. Estos mundos proponen un desafío para el jugador y tienen mecánicas bastante buenas. Acá es donde más se nota lo plataformero que es. Al finalizar estos desafíos nos darán unos objetos que son parte de la historia. No voy a mostrar cómo se consiguen los otros, pero sí les voy a mostrar un poco de los otros mundos que habitan en este juego. Yo creo que con este juego no hace falta drogarse. Con tantos colores y cómo cambian los escenarios creo que ya quedaba tanto drogado de por sí. Pero hablando en serio, son unos paisajes magníficos los que te muestran al entrar a estas zonas misteriosas. Me volvieron un poco loco, la verdad. Me quedé fascinado con los cambios que tienen los modelos de las plataformas. Y sí, todo lo que ven se puede llegar o alcanzar de una u otra forma. Es un juego muy divertido, la historia no es tan atrapante en sí, pero la jugabilidad hace que te quedes jugando por horas y horas. También podemos andar en auto. Este nivel me hizo recordar al de la Skate de Spyro, muy divertido la verdad. Este es el nivel final. Por favor escuchen el tema de fondo, tiene una calidad muy buena. Yo me quedé enamorado de la banda sonora de este juego, los efectos gráficos, el arte visual y más que nada la jugabilidad. Lo que les estoy mostrando es una pequeñísima parte de lo que se puede hacer en este juego, así que los invito a jugarlo. Hay muchas cosas que son opcionales en este juego, por ejemplo ir con esta bola. Yo lo hice porque, bueno, me gustan los desafíos, pero no lo pude mantener mucho tiempo. Si alguien logra superar todo este nivel con esa bola, por favor comentenlo en los comentarios y le voy a dar un logro del jugador más hardcore de Castle on the Coast. Y hasta acá llega el video de hoy. La verdad es que lo super recomiendo el juego si te gustan los juegos de plataforma. Tiene algunos puzzles que preferí no mostrar porque lo más entretenido es visitar nuevos mundos y conseguir los ítems para visitar más mundos y poder finalizar la historia. La verdad es que es cortito el juego y según vi en el formulario que tuve que rellenar, porque obviamente fui beta tester de este juego, comentaban que el juego costaría 15 euros. Espero que tengan piedad en Argentina. ¿Vale esos 15 euros el juego este? Si lo ponemos al precio argentino, que serían como unos 1500 pesos, mi respuesta sería Y, mirá, con esa plata podés comprar otras cosas que tienen un poco más de duración, pero si le ponen un precio relativamente llamativo para nosotros, 225 pesos guiño guiño, entonces ya ahí estaríamos hablando en otro idioma. Yo la verdad es que me divertí un montón jugándolo. Encontré algún que otro bug que no me impidió terminar el juego, así que el juego está más que aprobado. Si este juego hubiese salido en el 2000, les aseguro que hubiese sido un éxito de cabeza. Pero como estamos en el 2020 y los niños juegan al Fortnite, pues no creo que tenga tanta fama. Por eso lo estoy reseñando en este momento y los invito a todos a probarlo. Espero que les haya gustado el video de hoy, ya casi somos 150 suscriptores, así que suscríbanse para llegar a los 150 subs y poder hacer el sorteo de más de 20 juegos. Y a los 500 subs, regalo una copia de Fall Guys. Dale me gusta al video si les gustó y síganme en mis redes sociales donde pueden conseguir juegos gratis y enterarse de las novedades de los juegos que están por venir. Ahora sí, me voy despidiendo, gracias por todo el apoyo y nos estamos viendo en el siguiente video de Beta Testeando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!